Este sábado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, presentará el plan Zona Libre Frontera Norte durante su estancia en Ciudad Juárez, Chihuahua. De acuerdo con información de Político EX, se espera que alrededor del medio día AMLO dirigirá unas breves palabras a los ciudadanos con el fin de dar a conocer los beneficios que tendrá el plan Zona Libre Frontera Norte, con el que se busca reducir a mitad el impuesto al valor agregado, un 20% al impuesto sobre la renta y duplicar el salario en este lugar. Asimismo, según recoge el mismo medio, AMLO dará a conocer los beneficios que recibirán los chihuahuenses con los programas de desarrollo social que serán implementados en el estado, como las becas a jóvenes, estudiantes, discapacitados y adultos mayores. En palabras de AMLO, la duración, por cuestiones jurídicas, se decide hacer el decreto por dos años, ¿por qué? Porque dicen, ¿qué tal que fracasa, entonces dejamos una salida, una puerta de emergencia? Finalmente, AMLO declaró que buscará la forma de hacer que el plan Zona Libre Frontera Norte se mantenga los seis años completos, luego de que el primero de enero los estados que están contemplados dentro de este proyecto comenzaron a poner en práctica la reducción de impuestos y el aumento de salarios. Con información de Político, MX Excelsior y Archivo La Neta Noticias. Fotografía ilustrativa tomada de Twitter arroba López Obrador barra baja. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.